Yo soy el predicador de la calle, como digo yo. De alguna forma u otra tenemos que llegarle a esta juventud que se cree que con hablar y con disparar de la boca para abajo no va a pasar nada. Y sí, porque ahora mismo la mamá de ese muchacho debe estar nerviosa o los padres de sombra, que me lo va a pasar algo al nene, que este muchacho es loco. Y así, y entonces nosotros no estamos de acuerdo con que tus problemas le den problemas a los que te parieron. Yo soy un presentado en la iglesia, le doy agua a todo el mundo, yo soy el que transmito el video por Facebook. Pero sí, nosotros lo que queremos es paz y tranquilidad y que ustedes, esta nueva generación que se está levantando, entienda, brother, que las canas se respetan, que la sangre que se derramó no fue en vano. Porque hoy el movimiento está como está, dígase 27, dígase ñetas, tiburones, Grupo Nuevo 25, todos esos grupos surgen a raíz de que hubo una guerra en el 80. Que nadie, 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 nadie la quiso. Porque ese chamaquito sombra, si él supiera la magnitud del switch que le dio, estoy seguro que no lo hubiese hecho. Pero se meten cuatro percos, se ponen detrás de un micrófono a disparar de la baqueta. Brother, y eso trae consecuencias, consecuencias que a lo mejor él no la está pasando, pero mamá está preocupado, papá está preocupado, el hermano está mirando en la esquina para todos lados. Y entonces pagan los que menos tienen que pagar, porque qué culpa tiene la mamá de ese tipo de las palabras que él dice. Pero se van a un tiro por ahí para adentro y no le van a dar a él a lo mejor. Exacto. Le van a dar a un primo, los 27 y los ñetas que fueron los primeros grupos. Las normas son similares. Lo que cambia es que en la cárcel de los 27 hay unas cosas que corren, que en las de nosotros no. Pero en esencia, las cosas más fundamentales son iguales, brother. Vivir en paz y armonía y que la paz de Dios reine en los corazones. Darse. Amén. Que lo que está pasando es que gente van al mismo punto a capear y sí, se están metiendo droga, pero de momento el dueño del punto le dio con cortarla con fentanil y el que está capeando no se lo dicen. Papi, se echan el chorro y no le da tiempo ni a sacarse el gancho. Se quedan muertos. Hay gente que está ahí conectada y a los que no, que lo van a ver después, brother, la solución. Llegaste a la droga, pues chévere, llegaste. Yo no te voy a cuestionar por qué llegaste, por qué te metiste. Lo que sí te voy a decir es que puedes salir. Y estamos para ayudar al que sea. Puede ser rojo, blanco, tiburón, el que sea. Yo no miro eso, papi. Yo cuando te doy la mano, te la doy de verdad. Pero tú dirías ciertamente que Dios restituye personas. Papi, Dios no solamente restituye, Dios te hace nacer de nuevo, brother. Que decían que yo no iba a llegar a 16 años porque es que en verdad, papi, yo no me metía a droga, pero yo era malo. Oíte, yo me metía, yo rompía, yo asaltaba, yo hacía home invasion. Yo, oye, y yo tuve, Dios tuvo que pararme. ¿Cómo? Usó a la juez Silvia Ricard para que me dieran 20 años porque ella no me quiso dar 12 porque dijo, ¿por qué te voy a dar 12 si tú no eres adicto? Tú no tenías necesidad de robar porque yo nunca me canté adicto. En verdad, eso del chamaquito a mí me dolió porque él puede ser hijo mío y él no sabe que eso le puede costar hasta la vida. Sí, porque hay gente celosa que están locos todavía. O sea, hay gente en la calle que tú le hablas mal de la asociación y te meten un puño o te meten un tiro porque los hay todavía, tú sabes. Y él no se ha dado con un tipo de eso, gracias a Dios, que simplemente disparó por la boca porque es que, brother, tú te puedes montar por aquí y decirle a quien sea tú eres esto y tú eres lo otro, pero tú no bajas, tú no vas y se lo dices de frente. Y yo creo que eso no es de hombre, brother. Miren, quédese en lo suyo. Si tiene problemas, resuélvalo. Y si está en posición de salir de la edición, ¿verdad? Está Dios número uno y como instrumento estoy yo que te damos... El cantante Sombra pues mencionó a los ñetas y ahora pues Bonifacio habló, a él ya le jaron las orejas también. ¿Qué positivo podemos sacar de esto, hermano? Y hoy en día están viviendo una paz que costó sangre. Le quedan dos cosas, la muerte o la cárcel. Estamos bien, gracias a Dios, llegando de la iglesia, de llevar a la doña a comer y pues aquí para seguir, ¿verdad? Estamos dando un poquito del aceite de la lámpara. A ver si con eso podemos persuadir que otras cosas malas no vayan a pasar. Así es, hermano. Amén. Oye, qué bendición de día, hermano. Con la doña, comiendo en la iglesia, nada puede ir mejor, hermano, sinceramente. Eso sí que es verdad que es vida, hermano. Eso es vida, gozando con el favor de Dios. Pues bueno, mi rey, hemos estado viendo el impacto que ha tenido el video de Don Bonifacio en el canal en apenas 48 horas. Ya tiene 40.000 views, unos comentarios súper positivos. La gente está apoyando a Bonifacio. Se nota que es una persona querida y respetada por la comunidad, ¿verdad? Esto. Yo quería preguntarte a ti, mi rey, desde tu punto de vista, ¿qué impacto crees que ha causado el video? Las palabras de Bonifacio. Pues mira, jamás pensé, ¿verdad? Que iba a causar el revuelo que causó, pero ciertamente el viejo tiene mucho que decir. Y estas cosas entristecen a nosotros la vieja escuela, porque vemos de la forma en que chamaquitos, ¿verdad? Sin saber, apretando el gatillo, porque tienen un corazón grande, pero no tienen mente. Entonces, apretando el gatillo, pues pueden pasar tantas cosas. Y entonces, el propósito de nosotros es que la gente entienda que hoy en día, si te la coges, nosotros no queremos que nadie vaya preso. Yo no quise estar preso a los 15 años que me renunciaron, me dieron 20. Pero eso me ayudó a ser el tipo que soy hoy, al igual que él. El viejo, ¿verdad? Cuando salió para adaptarse a la calle, no fue fácil, porque no fue fácil. Pero poquito a poco, ¿verdad? Y hoy en día está como está. Y cuando le comenté del asunto, ciertamente nadie quiere, tú no quieres que hables mal de tu mamá. Yo no quiero que hables mal de mi mamá o de mi papá, etcétera, etcétera. En esta esencia, pues nosotros, ¿verdad? Los que en aquel momento, vuelvo y te digo, yo llegué chamaquito y siempre me rodearon los pilares y ahí fue que crecí yo. Llevé en presidio a los menores, después me fui para Miramar. Todavía el monstruo no estaba hecho. Yo entro en el 86. Ahí fue que me acusaron en el primer motín de presidio de los menores, etcétera, etcétera. Pero en esencia, el viejo lo que quiere llevar, ya tuviste el screenshot que te mandé. Él no quiere con sus palabras que esto vaya a llegar a más, sino dejarle saber a los chamaquitos que se mantenga en la de ellos. Y si quieren usar el nombre de la asociación o de los nietas o de los 27. Oye, hay unas rimas que son mejores que estar diciendo que si los nietas son ratones o si los 27 no sirven. Porque al día de hoy yo tengo grandísimos amigos que son 27, grandísimos amigos que son Latin King, grandísimos amigos que son, bueno, whatever. Porque aquí en Nueva York el mambo es distinto. Así que el viejo está contento. Ciertamente él no sabe, porque como vuelvo y te digo, él no está siempre pendiente a las redes. Yo soy el que lo mantengo al día. Pero sí, esta mañana le dije, ¿verdad? Que estaba súper pegado con las palabras que dijo. Y ciertamente va a venir la segunda parte. Y en esta parte pues lo vamos a traer en vivo. Vamos a preparar para eso, nos vamos a preparar para eso, manito. Wow, Jorge, de verdad, qué bendición, hermano, que nos está dando esa increíble noticia de que vamos a tener a Don Bonifacio aquí junto, ¿verdad?, con nosotros, en nuestra plataforma. Gracias a ti, mi rey. Esto yo preguntarte también, hermano, cuando tú has hablado con Bonifacio, él qué te ha dicho del impacto que ha tenido el video. Cuéntanos. No, él está, ya tú viste que en el video que él hizo se pone hasta nervioso. Él está hasta viral ahora mismo, hermano, ahora mismo está viral. Sí, porque en verdad, este, él no le gusta esto, créeme. Acuérdate que nosotros, por ejemplo, de ese combo yo creo que yo era el más chamaquito. Ya cuando yo estaba con ellos, ya ellos tenían canas, yo apenas tenía pelo. Yo entré con 16 años a la cárcel, ¿verdad? Fui el segundo menor renunciado después de Canito Cupone, me renunciaron a mí. Y yo te puedo decir en mi experiencia que la sabiduría de él y de otros no es entrar en conflicto, porque en verdad, papá, ya la sangre que se derramó se tenía que derramar y se derramó. Y Carlito, ¿verdad? Cuando decimos Carlito Lasombra, decimos que Carlos Lasombra fue el fundador, porque así fue. Pero Carlos Lasombra nunca, nunca vio desarrollarse lo que hoy es la asociación, porque en medio de ese conflicto él le da muerte, después se le da muerte a Manota. Y de ahí, pues, se desarrolló lo que hoy está constituido en la Constitución de Puerto Rico, que somos un movimiento bien orquestado en toda la ley. En Estados Unidos no se nos reconocen las cárceles, se nos reconoce como ganga, pero la asociación no es una ganga. Y más bien él está en las de que la gente pueda entender un concepto. A lo mejor no lo entiendan todo, porque la generación ha cambiado, como en todo. Pero que la esencia es, bro, de dar lo tuyo, ten lo tuyo, no te metas con nosotros, nosotros no nos metemos contigo. Porque en verdad, si nosotros bajamos el switch, papi, aquí la cosa se pone fea. Pero ninguno de nosotros queremos eso. Al contrario, a mí me gusta la música, yo soy hijo de músico. Él está tranquilo en su amaquita. Él lo de él es cuidar sus perros, cuidar su salud. Porque ahora mismo el viejo pasó por una condición que tuvo renal. Y no es la de infundir odio y seguir con esto. No, al contrario, es sacarle a esto algo positivo. Esas palabras ahora son muy contundentes, Jorge. Ya has hablado perfectamente, hermano, sinceramente. Me ha encantado escucharte, mi rey. Espero que a la audiencia también. Esto, hermano, yo te quería también preguntar un poquito de esa cuestión justamente, hermano. Estamos viendo que ahora mismo las redes sociales tienen un poder bastante fuerte y un impacto bastante potente. Es la realidad, hermano. Yo te quería preguntar, mi rey, de qué manera podemos sacar algo positivo de esta situación de que el cantante Sombra mencionó a los ñatas y ahora Bonifacio habló. A él ya le jaron las orejas también. ¿Qué positivo podemos sacar de esto, hermano? Bueno, lo positivo que podemos sacar es, dada la luz, hoy en día, que tanto 25 como 27, como el que sea, brother, todo el mundo lo que quiere es paz. Tú sabes, por eso yo, mira, si a un reggaetonero yo le puse el ojo, siempre fue al lugar la L. Cuando tú eres un tipo que tiene amor por un perro, que lo encontraste en la calle, ese tipo sí tiene rima, tiene mal llanteo, pero ese tipo tiene un corazón bien grande, brother. Sí, así es. Porque si tú te das cuenta, toda esta gente que tiene un chavo, porque él podría tener un perro, qué sé yo, de 2.000, 5.000 pesos. Sí, lo que quisiera, exacto. Exacto, sin embargo, cogió uno que se encontró en la calle, que le cogió amor. Y nosotros somos así. Ahora mismo el viejo está, ¿verdad? Pues ya el viejo tiene 65 años, me lleva 10, yo tengo 55. Pero aquí en la ciudad de Nueva York, pues yo me dedico a rescatar la gente que quiere ayuda, los llevo a programas de adicción, les consigo el referido para housing, porque de ahí salí yo, brother. Yo tuve que entrar en un chéster aquí en Nueva York para tener lo que tengo hoy, un apartamento con mis perros, mi familia, lo que tiene él también, ¿verdad? Hoy en día soy técnico, ayudante paramédico, conductor de ambulancia, porque mi país no me dio esa oportunidad. Tuve que emigrar para poder tener esa oportunidad. Y el propósito de nosotros es, nosotros no nos importa esto de viral, porque a nosotros nos gusta la cantidad, no la calidad, no la cantidad. Y como tú podrás ver en mi canal, hay mil personas, en YouTube, en este hay 400. A mí no me importa la cantidad, a mí lo que me importa es que la gente que, ¿verdad? Que oiga mis palabras, que vea mis videos, sepan que aquí tú no vas a encontrar un video de un ñeta matando un 27, un 27 matando un ñeta, a lo mejor lo que puedas ver es un ñeta y un 27 sentado diciéndote lo que yo te voy a decir. Eso es bueno, hermano. Lo que te estoy diciendo, exacto. Sí, lo que también quiero que la gente entienda, ¿verdad? Con este programa que estamos haciendo nosotros ahora mismo, es que estamos tratando de llevar un mensaje positivo a la comunidad y de instruir quizás a esas personas que no tienen el conocimiento adecuado. Y estamos aquí pues dándole algún consejo de mano de un sabio que yo catalogo, que es Jorge, que tiene mucha experiencia en la vida. Él sabe de lo que está hablando y él sabe los valores que él tiene de acuerdo a su persona, de acuerdo a la asociación. Y estamos viendo que tiene una labor también muy bonita. Su labor es el salvar vidas. Él es conductor de ambulancia. Jorge, cuéntanos un poquito de tu experiencia como conductor de ambulancia, hermano. ¿Qué situaciones te han tocado vivir, mi rey? Cuéntanos. No, a diario yo tengo emergencia, yo tengo accidentes de tránsito, fuego. Sacamos a la gente. Hay gente que se van a hacer diálisis y en medio del diálisis le baja la presión, van a estar a punto de un arresto cardíaco y ahí llegamos nosotros. Ahí llegamos nosotros, hacemos lo que tenemos que hacer, los estabilizamos, los montamos en la ambulancia y a sala de emergencia. Por otro lado, pues a los adictos, yo les llevo porque pues yo salí del área de la 125 y Harlem, yo pertenecía a un grupo que se llamaba Picture the Homeless y de esta forma nos hemos integrado a la comunidad, pero haciendo el bien, ya que en verdad yo pagué con la sociedad. De 20 le hice 14, Bonnie del montón de él le hizo lo de él. O sea, nosotros pagamos con la sociedad, nosotros pagamos, nosotros no le demos a nadie. Ahora mismo tú te metes mi récord en Puerto Rico y tiene que salir limpio porque hacen 30 años que yo no me cojo ni un pizalagrama, ¿verdad? Y pero sí nos intervistece a veces, ¿verdad? Cómo tú vas a coger un nombre, por ejemplo, qué sé yo, y hacer una rima, a lo mejor no estás pasando por tu mejor momento, pero qué culpa tienen los nietas, qué culpa tienen los 27 de tu desgracia. Al contrario, muchos de estos chamaquitos, los papás fueron nietas, los papás fueron 27, el mismo metra, ayudándole para atrás. Creo que sí conocí al papá de él. ¿Por qué? Porque por lo menos yo entré en un momento en que el sistema estaba bien pesado, en un momento en que si tú no sabías para dónde ir y te quedabas navegando, papi, lo tuyo te iba a llegar. Y gracias a Dios yo entré al C1 cuando aquellos los menores estábamos en presidio. Y de momento me llama alguien que fue novio de mi mamá, que era uno de los líderes, que fue Bianchi, el viejo Bianchi. Preguntó por mi nombre, rápido él vino, me andó a cortar un barrote y me sacaron del C1 para el pueblo. Él firmó y de ahí se desarrolla mi vida dentro del penal. Ahí me dieron 20 años por asalto, ley de arma. Me entré a tiro con la policía y me arrestaron en el residencial La Cumbre. Y para mí esto hoy en día no es un orgullo, pero es un testimonio para que la gente... Mira, yo estuve 14 años en la edición metiéndome tecata de verdad y metiéndome perico. Y fue duro, porque fue duro. Pero, brother, yo lo superé. Y cuando veo hoy en día a Chamaquito, porque ahora es las percos, ahora es el fentanín, ahora es, pues, yo quisiera darle para atrás el tiempo y aprovechar, ¿verdad? Y hacer lo que estoy haciendo en mi tiempo. Pero en los tiempos de Dios uno no sabe. Dios permitió que yo pasara unas cosas para que hoy a los 55 yo esté aquí frente a ti, que puede ser mi hijo también, diciéndote que el contenido está heavy, que siga con lo que estás haciendo y que siempre le dejo un espacio a la labor social. Estás buena. Siempre. Como desde un principio que me dijiste, mira, Jorge, olvídate que aquí estamos. Sí, porque tenemos que llegarle de alguna forma u otra, tenemos que llegarle a esta juventud que se cree que con hablar y con disparar de la boca para abajo no va a pasar nada. Y sí, porque ahora mismo la mamá de ese muchacho debe estar nerviosa, o los padres de sombra, que me lo va a pasar algo al nene, que este muchacho es loco. Y así, y entonces nosotros no estamos de acuerdo con que tus problemas le den problemas a los que te parieron. Y nada, en efecto, estamos en eso y estamos en las de ayudar. Y a mí como paramédico, ¿verdad? No soy paramédico certificado, yo soy MBO, Moral Vehículo Operator. Pero yo asisto al paramédico y es una labor que me encanta, es una labor que la voy a seguir haciendo. Y nada, estamos en mi ambulancia aquí en Brooklyn. Y como te digo, el que necesite ayuda para la edición, para salir de ese mundo, ¿verdad? Se puede contactar conmigo, hasta contigo, tú me lo refieres, los traemos a Nueva York sin gasto, pero tienes que estar, brother, decidido a que querer cambiar. Si no, quédate por allá. Cuando te canse de meterte droga, de hacerle daño a tu familia, de robarle los chavitos a tu mamá, de robarle los chavos a tu hermano, de robarle la computadora a tu hermana, de cuando te canse de todo eso, que ya veas que tocaste tierra y ya más nadie te quiere, ahí está Dios y Dios nos usa a nosotros y nosotros, porque yo no soy santo, pero yo sí reconozco que yo no estaba bien y que, ¿verdad? Dios tuvo que, porque yo tampoco soy religioso, brother, pero sí me gusta dar mi tiempo al Señor y a la iglesia, yo me encargo, yo soy un presentado en la iglesia, le doy agua a todo el mundo, yo soy el que transmito el video por Facebook y, pero sí, nosotros lo que queremos es paz y tranquilidad y que ustedes, esta nueva generación que se está levantando, entienda, brother, que las canas se respetan, que la sangre que se derramó no fue en vano, porque hoy el movimiento está como está, dígase 27, dígase ñetas, tiburones, grupo nuevo 25, todos esos grupos surgen a raíz de que hubo una guerra en el 80, que nadie, 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 nadie la quiso, pero no había de otra, brother, hubo, ahí salió nuestro hermano Carlos y detrás de él, pues nos fuimos todos nosotros y hoy en día están viviendo una paz que costó sangre, pues mira, ¿por qué ponerte a, mira, de que, de que hay listos en todos lados, los hay, de que hay abusadores en todos lados, los hay, pero la esencia de esto se creó para que hoy en día nuestro movimiento sea lo que es, estamos en España, estamos en Perú, estamos en Guatemala, estamos en México y esto se sale para la calle porque entendieron en las comunidades, en los caceríos, que tener unas normas era tener un poquito más de control para que la gente no se metiera a droga en la escalera, para que la gente no robara en el barrio, para que no se metieran carros robados al parking, porque eso, una cosa trae la otra, entonces se meten por un carro y se llevan, qué sé yo, a aquel que estaba montado en la mesa o al otro que no tenía que ver nada y por eso es que se adoptan las normas, dígase 27 nietas en los residenciales en Puerto Rico, ¿para qué? Porque ya la gente que iba saliendo fue entendiendo de que si funcionó en la prisión, en la calle iba a ser un éxito y así ha sido todo, a pesar de que pasan las cosas que pasan, hoy en día nuestros residenciales y nuestros barrios están mejor que en otros tiempos que quien mandaba era el abusador. Guau, hermano, esto, mira, yo te hablo claro, Jorge, yo te hablo con el corazón en la mano, mi rey, yo me siento a diario con mucha gente, yo llevo varios años de trayectoria, he conocido a muchas personas, mi hermano, he tenido la oportunidad de conocer a todo tipo de personas aquí en live, en entrevistas, y tengo que decirte de corazón que para mí, ahora mismo, eres un ser humano genuino, hermano, eres un ser humano que te preocupas por los demás, que te da a los demás, eres un ser humano que tiene unos valores bien fuertes, es que se nota que eres un ser humano que tiene un corazón, mi rey, hablando claro, que no le cabe en el pecho y estoy encantado de estar aquí contigo en el día de hoy, hermano. Fíjate, hablándote claro, estoy cautivado con tus palabras, así de claro te lo digo, y no me habrá escuchado decirle eso a nadie en todas las pocas que yo tengo, hablando claro. Bueno, yo te sigo, yo te llevo siguiendo ya como seis meses, pero créeme que al hacerlo, yo siento satisfacción cuando bajo para allá abajo y veo a alguien que salió de la droga y ya está bien, se ve más gordito, me echa el abrazo, me dice, oye, gracias, y no es moneda, brother, porque yo no soy rico, yo apenas, verdad, con el sueldito que yo me llevo 800 pesos semanales, gracias a Dios, con eso me da para yo vivir, para yo estar bien, yo no quiero más de lo que no merezca y por eso es que somos celosos de algo que en verdad, que si la rata, que si esto, surgió un compromiso de que algo había que hacer para que la muchachería no suelten banda, sigan haciéndolo de ustedes y saquen lo bueno de esta subcultura, porque acuérdate que la vida en la prisión es una subcultura y entonces te la traes para tu casa, yo todavía aquí como mofongo, yo me hago de bencuas, ahí hay sopas, de preso y mi mujer me mira y me dice, pero no, es que yo no puedo olvidarme de donde yo salí, el día que tú te olvidas de donde tú saliste, tú te conviertes en un nada, así que lo que quiero llegarle es a que la gente que entienda como Armairi, estoy detrás de Armairi, porque Armairi lo que necesita es ayuda, brother, si alguien tiene talento en esta industria, es ese chamaquito, pero ahora no lo han cogido de estar invitándolo para los sitios, allá los dejan arrollados porque no llena la expectativa que la gente quiere y está rodando y rodando y rodando y en verdad este chamaquito va a tener que, mira, le quedan dos cosas, la muerte o la cárcel y entre las dos cual más mala, entonces quién va a sufrir porque si se dijera que él se perdió y ahí quedó todo, no mano, él tiene familia, él tiene mamá, él tiene abuela y entonces nosotros no sabemos el daño que le hacemos a la familia cuando nos dan, qué sé yo, un año, cuando nos dan cinco años, porque si fuera que nos fuéramos nosotros para la cárcel, pero es que nosotros nos llevamos enredados a la familia, porque es que tu familia ya no está tranquilo. La familia también paga la condena del preso, hermano. Definitivamente y entonces en mi caso mi mamá fue la secretaria del comité de amigos y familiares junto con la doctora Trina Trina mi mamá siempre fue esta señora que en la 19 en la plaza 19 enterraba a los que no tenían familia, los bones, nosotros le llamamos en Puerto Rico bones, aquí le dicen homeless, no sé cómo le digan en España, son gente que vive en la calle y mi mamá acaso un vagabundo, hermano. Vagabundo, eso mismo. Y entonces yo creo que de ahí la vena, me encanta la música, soy sarsero, ahora me gusta el reggaetón desde Don Omar, pero yo vengo desde la escuela con Rubén DJ, con Lisa En, con, o sea, toda esta gente, yo llevé muchísimos espectáculos a instituciones penales, yo era del comité de actividades, también me desarrollé como líder, yo corrí todas las posiciones, brother, y también le di mucho, mucho empujón a los homosexuales dentro de la cárcel, porque los homosexuales, no importara, el bando que fueran, estaban bien restrictos en la cárcel, no podían salir de su celda, no podían ir al comedor, oye, pero a la hora de pelear, eran los primeros que peleaban, wow, y entonces pues, yo empecé a empujar eso de que no, si le van a dar abajo al pueblo que ellos participen, y cuando yo salí, ya por lo menos se les dejaba salir de la celda, no eran un instrumento más, y yo siempre he estado dentro de donde esté, si es depreso, siempre estoy buscando el beneficio para los que están más marginados, en la calle, Dios me ha puesto en gracia, estoy aquí en la ciudad de Nueva York, tengo a mi hermano aquí, y brother, yo no quiero que nadie pase lo que yo pase, eso es todo, porque yo, yo no vivo de las redes, pero si yo puedo mandar un mensaje, porque ese chamaquito sombra, si él supiera la magnitud del switch que le dio, estoy seguro que él no lo hubiese hecho, pero se meten cuatro percos, se ponen detrás de un micrófono a disparar de la baqueta, brother, y eso trae consecuencias, consecuencias que a lo mejor él no la está pasando, pero mamá está preocupado, papá está preocupado, el hermano está mirando en la esquina para todos lados, y entonces pagan los que menos tienen que pagar, porque qué culpa tiene la mamá de ese tipo de las palabras que él dice, pero se van a un tiro por ahí para adentro y no le van a dar a él a lo mejor, le van a dar a un primo, y por lo menos de donde yo vengo no se pida tiros a lo loco, pero esta generación de hoy está bien rapidita, que a lo mejor vieron un celá y se cree que fueron él y mandaron para allá adentro, oye, y coge todo el mundo tiro menos él, y eso es lo que queremos evitar, y él dijo, pues tranquilo en su hamaca y yo dándole gracias a Dios que puedo estar disfrutando, disfruté de, bueno, tengo que decir disfruté porque dentro de la prisión tú tienes que encargarte de vivir lo mejor que tú puedas, pues vivir lo peor, pero también vivir lo mejor, y ahora, pues después que salí, nos encontramos, el viejo salió en el 17, el 18 por ahí, ya yo salí en el 98, y brother, he estado ahí pendiente a él, a mí, su familia, mi familia, mi familia, su familia, pero siempre estamos pendientes a las redes, y cuando yo le tengo que decirme a la viejo, está pasando esto, él se entristece, como me entristezo, como me entristezco yo, tú sabes, porque en verdad, brother, tanta, o sea, hay tanto espacio para tantas cosas, porque te pones a tirarle a algo que hoy en día es lo que, lo que tú puedes decir, ah, hoy si me cojo, no que te vayas a coger un caso porque sabes que vas a vivir bien, pero si te coges un caso, tu familia está más tranquila, dentro de las, todas las cosas que puedan pasar, porque te digo, los 27 y los nietas, que fueron los primeros grupos, las normas son similares, lo que cambia es que, pues, en la cárcel de los 27 hay unas cosas que corren que en las de nosotros no, pero en esencia, las cosas más fundamentales son iguales, brother, vivir en paz y armonía y que la paz de Dios reine en los corazones, that's it. Amén, amén. Oye, Jorge, me gustaría muchísimo, mi rey, que tú para mí, sinceramente, tú para mí, yo hablo para mí, para mí tú eres un ejemplo de superación personal, un ejemplo de no dejarse, de a pesar de haber vivido, pues, circunstancias difíciles, siempre buscar la luz en tu vida y siempre intentar avanzar como ser humano y mejorar, ¿verdad? y dar lo mejor de ti al mundo. Yo quiero pedirte, por favor, Jorge, si es posible que tú le mandes un mensaje a la comunidad, pero justamente a esas personas que están adictas a sustancias, que están en momentos difíciles, que sabemos lo verdaderamente duro que se puede hacer ese tipo de vida para una persona y para sus familiares y tú como persona que has salido de todo eso y a día de hoy te la pasas ayudando a esas personas a mejorar su vida y no tan solamente su vida, sino también la de su familia, porque sabemos que una persona así puede arruinar la familia entera por muchas cuestiones. Me gustaría, mi rey, que tú te dirigieras a ello y que tú le dieras un mensaje genuino, hermano. Bueno, yo te voy a decir una cosa, el que está bien patada abajo ni teléfono tiene, pero de alguna forma le llegue el mensaje. El mensaje es que no importa, brother, la adición que tú tengas, la medicina y Dios es la mejor solución. Tú ponte, ¿verdad? Tienes que cansarte porque en este evento no es que yo quiera y tenga el deseo, porque si la persona no tiene el deseo, pero, brother, en verdad, para lo que se están metiendo hoy, tú te metes una bolsa de cat y darle orina y tú no das positivo a heroína, tú das positivo a fentanín, a sanar, a cronopín. Entonces, ¿qué pasa? Que se está haciendo más difícil la situación porque a la hora de tu romper es más difícil. Sí se puede. ¿Cómo se puede? Brother, cansándote, pidiéndole a Dios que te ayude, pidiéndole a Dios que te dé esa fuerza que me dio a mí un día que dije, basta ya, me quité de metadona, me quité de todo, brother. Y yo, porque el miedo del adicto es que va a vomitar, que va a sudar, que se va a enfermar. La abstinencia, la abstinencia. Oye, lo vas a pasar, pero yo pensaba igual, pero yo me puse en manos de Dios, yo me entranqué en un apartamento y le di la llave a alguien, le dije, mira, de aquí yo no quiero, aquí no me abran las puertas, a menos que, ¿verdad? Y, brother, y la pasé, pero mira, ni vomité, sudé un poco de frío, me dio diarrea, de ahí seguí porque me tuve que adaptar a la medicina, me fui a un programa de metadona, de la metadona, después me di cuenta que también la metadona ayuda, pero estos centros de rehabilitación lo que quieren es chavo y entonces me di cuenta que lo que tenían era un mercado con nosotros y dije, nada, yo, y si tú vas a mi video en YouTube, el primer video fue atacando a las clínicas de metadona porque pierden la esencia, o sea, ellos después que te den el jugo de China, sigue para adelante tu vida, ¿no, mano? Y entonces, hay más vida que eso y por eso te digo que yo hubiese querido con esta capacidad que tengo, poder abrirse abrir los ojos y pestañear y darle para atrás y yo te diría que muchos de los errores que yo cometí fue por ignorancia, fue por rebeldía, porque yo no tenía necesidad, yo era de un bar de Yuli de Puerto Rico, mi abuelo era el contable de Ramón Luis, mi papá músico y todavía está vivo, Chamaco Rivera y yo no tenía necesidad, lo que pasa es que para mis tiempos la marihuana era el boom y el que se metía a droga era el fo, pero nada, el mismo día que me dieron 20 años de sentencia, yo entré a la prisión sin meterme droga, el mismo día que me sentenciaron, vendí un reloj que tenía, en un paquete, me fui para los menores, para el Seúl, me rompí el cable y ese día se descojonó mi vida porque salí en tres sin ser tecato y salí a la calle siendo adicto y la palabra es un poquito fuerte, pero sí me convertí, pero me tuve que quedar solo, tuve que perder todo, tuve que, brother, de verdad, estar bien, bien feo para las fotos, que nadie me quería, oye, que dondequiera que yo llegaba apestaba y mucha gente me decía, chico, con ese potencial que tú tienes, brother, quítate, y eso pues me dio fuerza, brother, y hoy en día yo bajo por ahí para abajo y tú no sabes cómo la gente me quiere, me echan el brazo, a mí no me importa si tú apestas o no, yo te doy un abrazo, si yo te tengo que ayudar, te ayudo y yo lo que quiero es que, que mano, detrás de la percocé, detrás de la marihuana, detrás del perico, hay cosas bonitas y no hay que estar, mira, yo perdí mis dientes de arriba, todito, este, y poquito a poco me fui levantando, cogí ánimo, brother, porque te falta ánimo, sentía como el olor mío, el sudar, toda esa porquería, bueno, todo eso me dio ese empujón que yo necesitaba y brother, salí con la ayuda de Dios primeramente y los programas ciertamente que fue un bastón, pero mano, el mensaje está claro, el que necesite de verdad que esté cansado de ser el bobo, de ser el payaso, de ser el que se busca 100 pesos y en 5 minutos se los echó un gancho, cuando estés cansado de eso, contacta, me contactas a mí o te contactas a ti y te traemos a Nueva York, te montamos en un programa, te conseguimos apartamentos y haces tu vida y te vas a dar cuenta de que en verdad la droga, la droga es una, o sea, la droga, muchos de nosotros nos hicimos de dinero, pero no supimos el daño que hacíamos a mucha gente, abuelito, saludo, y en fin, brother, el que quiere puede, pero sí, se está haciendo más difícil a esta generación que se está envolviendo en estas drogas, porque estas drogas son más sintéticas que lo que eran en mis tiempos, ¿verdad? Que era verdad, si tú te metías tecata, era tecata, y si te metías perico, era perico. Pero hoy día está todo cortado, mi rey, hoy día. Mira, la incidencia de los over 2 aquí en Estados Unidos ha sido, bueno, ya tú ves que el gobierno le declaró la guerra duro al fentanín, porque lo que está pasando es que gente van al mismo punto a capear y sí, se están metiendo drogas, pero de momento el dueño del punto le dio con cortarla con fentanín y el que está capeando no se lo dicen. Papi, se echan el chorro y no le da tiempo ni a sacarse el gancho, se quedan muertos y entonces dicen, ah, pero ese hombre, no, él no sabía, porque nadie, ¿quién se quiere morir? Nadie se quiere morir. Imagínate. Nadie. Entonces, pues, por eso es que estamos teniendo tanto descenso en las cárceles también, me da pena decirlo, pero hermano, un montón de gente muriéndose de dos como nunca. Wow. ¿Por qué? Para el tiempo de Bonnie, para el tiempo de Bonnie, Bonnie no permitía, para aquel tiempo era la anestesia de caballo. Papi, si tú metías droga a la cárcel con anestesia de caballo, te la confiscaban y se la aflochaban. Ah, ¿por qué no? Y nada, brother, quiero que tú uses tu plataforma, síguela usando para tus cosas del track, qué sé yo, pero siempre dale espacio a gente que vengan con mensajes positivos y como yo lo logré, papi, Dios, Dios es el canal. Tener fe, tener, tener, tener esta ansia de que tú tienes una familia y quieres que tu familia salga de ese sufrimiento, tú no quieres seguir viendo abuela llorando, a tu mujer esperándote en la puerta, a tu hermano desquiciado buscándote y yo creo que eso es lo que te va a dar impulso a que en verdad, brother, te quite y no esperes a tener 50 años, 40 y pico como yo. Oye, estás a tiempo, brother, quítate para que tú veas que las cosas te van a ir mejor y hoy en día a mí me duran 10 pesos una semana en la cartera. Para aquel entonces yo tenía que estar 50 pesos ahora se iban por el gancho, para irme a robar al mall, para irme a esto, a los otros. Gracias a Dios nunca salí cartera ni a viejita porque yo siempre me traje lo mío de la cárcel, tú sabes, y yo entendía de que nada, yo me fui a vivir a las ruinas de Mamelle cuando me escapé de los menores en el CTS y allá sacábamos las ventanas de aluminio, las vendíamos y fue una experiencia que hoy en día yo he dado charlas aquí y la gente dice wow, Jorge, y de ahí me sacó Dios, brother, tú sabes, del clavo porque yo no vine por aquí, no, yo me fui directo al hígado, rácata, ¿entiendes? Cuando me dieron 20 años que yo pensaba que esto se me había caído encima, pero los mismos pilares me dijeron mira, brother, tú eres un chamaquito, tú vas a salir, cógelo con calma, te estoy hablando de gente como Iván Piri, Bianchi, Carlos Capítulo, el mismo El Viejo, Sammy Flecha, oye, gente que yo tuve el privilegio de estar al lado de ellos, ellos como adultos y yo como menor y de ahí fue mi semilla, brother, y yo lo que puedo hacer por el prójimo, a veces mi esposa me regaña porque me dice oye, pero tú te preocupas más por aquel que por, oye, y es así, brother, cuando tú llevas esto de corazón, el problema del otro se convierte en tu problema y hasta que tú no ves a la persona encaminar y vuelve y se te cae y te llaman del programa que se fue, vas y lo buscas y lo llevas, oye, en algún momento dan pies con bola, cuando no, suéltalos en banda que cuando ellos se cansen ellos van a virar. Yo creo, hermano, creo, hermano, que tiene que ser la persona que más amigos tiene en el mundo porque lo que tú haces por las personas eso es de ser amigo, no es de ser profesional, no es de solamente remitirte a tu trabajo sino que tú lo tomas personal, tú te involucras con la gente. Definitivamente porque es que yo no tuve esa oportunidad, brother, yo no tuve la oportunidad de que hubiera un senti, de que hubiera un tipo que te dijera, mira, te vengo a buscar por la mañana, te voy a ir para la cura, pero de aquí para adelante, papi, si no te pones las tenis te quedaste y eso son, o sea, las oportunidades son calvas y cuando llegan, llegan y yo veo gente que tienen dinero, tienen familia, tienen de todo, oye, chico, parquéate para que tú veas que tu vida va a ser mejor y brother, no me voy a cansar, yo soy el predicador de la calle, como digo yo, porque yo no te voy a decir que Pablo era el que oraba en la cárcel, no, yo te voy a decir, papi, si tú no te enganchas con papá Dios, tú no vas para ningún lado, ¿así? Yo no, mira, yo de vez en cuando todavía tengo problemas con el cigarrillo, pero por eso yo no dejo, brother, por eso yo sigo para adelante y gracias a Dios si supero un montón de cosas, mira, lo más que me está dando problemas es la nicotina, que mira, con un pancho siempre alto, de nicotina, sí, papi, porque es que yo no quiero seguir dejando mi vida pegada en la porquería, sí, es verdad, es una porquería, sí, es verdad, definitivamente, y yo no, oye, yo no le cuestiono a nadie lo que haga con su vida, es respetable, yo le puedo decir a la gente que esa fórmula no sirve, y es verdad, y no te estás equivocando, que esa fórmula a mí me trajo problemas, que esa fórmula hizo sufrir a mi mamá, que esa fórmula hizo sufrir a mis hijos, que esa fórmula que mis hijos se criaron en un salón de visita, papi, yo bajándole galletas bimbo y chocolates de la comisaria, tú sabes, tú quieres eso para tu hijo, tú no quieres eso para tu hijo, bro, ni metra, ni sombra, ni el que sea, quiere ver a un hijo, oye, jodido, brother, pues, ¿por qué tenemos que esperar si tenemos las herramientas para ayudar a la gente? Si la gente no quiere ayuda, ya es otra cosa, pero las herramientas están, brother, así que mi mensaje a mi gente es que si en Puerto Rico no lo has podido lograr por el círculo que te encuentras, porque esto es otra, tú tienes que abandonar tu círculo y empezar vidas nuevas, brother, aquí estamos con las manos abiertas, te buscamos, te llevamos, eso sí, no te vamos a patrocinar, ¿verdad? Que nos vayas a dañar nuestra reputación, porque, como yo siempre le digo a todo el que se monte en mi carro, no tienes nada, esto y lo otro, pam, 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 y si tienes algo, dímelo, dímelo la verdad que yo me invierto el embuste, este, y nada, brother, yo entiendo de que esto va a llegar y quisiera que el Mairi, hermano, que ya siente cabeza, al Mairi le falta todavía, va a tener, yo no sé si él se muera como está, loquito. ¿Tú crees que le falta todavía? Al Mairi está muy mal, hermano, hablando claro. No, a él lo que le falta es que cuando él pide, no le den, déjenlo, que cuando él se ve arrastrado de verdad, que él se monta en un line y cinco personas, porque ese es el problema, se montan y siguen idolatrando lo malo y no es para olvidarlo, pero él se tiene que dar cuenta, brother, que la vida para él va de, oye, empezó bien, brother, Al Mairi era un chamaquito, hermano, yo me acuerdo, pero el mismo círculo, el mismo jangueo lo llevó a lo que está hoy y hoy está bien feo con eso del hongo, porque eso sí, papi, eso te abraza, te abrazo, no, y Al Mairi no tiene un momento de lucidez, él todo es charra, barra, chasca, cansa batalla, está todo el día en una nota, en una nota, mano, y en verdad, yo me imagino la mamá de él, yo me imagino su familia, diciendo, bien triste, no, brother, es tristesísimo, porque un chamaquito que podría tener lo que él quisiera, porque si hay algo que es duro en el lápiz, es ese chamaquito, pero entonces, imagínate, perdiendo su tiempo en porquería, pero nada, a mi gente que está ahí conectada y a los que no, que lo van a ver después, brother, la solución, llegaste a la droga, pues chévere, llegaste, yo no te voy a cuestionar por qué llegaste, por qué te metiste, lo que sí te voy a decir es que puedes salir y estamos para ayudar al que sea, puede ser rojo, blanco, tiburón, el que sea, yo no miro eso, papi, yo cuando te doy la mano te la doy de verdad y hoy en día he estado envuelto con estos inmigrantes que han llegado de Venezuela, muchos de ellos los agradecen, otros son unos charlatanes también que han llegado a esta ciudad, están abusando, pero eso no me quita a mí, no, eso no me quita, al contrario, me dan más fuerza para seguir llevando, el mensaje es este, brother, el mensaje es el siguiente y más claro, no cante un gallo, si tú no buscas espiritualidad en tu norte, tú vas a seguir como un barco a la deriva, si tú no le dices ya al bobo de los bobo a la droga, ella te va a seguir consumiendo, no te creas que tú vas a ser grande metiéndote droga, tú eres el pendejo más grande que hay, ok, metiéndote perco, metiéndolo, tú te crees que al momento tú te la roncas, papi, pero y el día que tú no tienes, ya tú ves que tú apestas y tú llamas al pan y el pana no te quiere coger el teléfono y cuánta gente a mí no me llaman, verdad, de la pared, pues no, de la pared, mira, Senki, no papi, es que yo no voy a, no, que tú necesitas, si tú unas tenis, yo se las envío a tu mamá que te las lleve, que tú necesitas calzoncillos, toallas, yo brego con tu mamá, pero yo no te voy a hacer pero nada de chavo ni nada así, no papi, por si de eso salí yo, yo cogía de pendejo al diablo, claro, imagínate, y me creía que me estaba, que me las estaba comiendo, brother, y entonces uno se va cerrando las puertas poco a poco, claro, yo sé que hay chamaquitos, brother, que sí, y gente adulta, porque hay un montón de gente que se quedaron conmigo y se quedaron atrás y todavía se están metiendo droga, pero va a llegar su momento, brother, y cuando ese momento llegue, tienes que darle entrada a Dios y tú vas a ver, no tienes que ser, brother, tú no tienes que ser un religioso, tú no tienes que andar con la Biblia aquí, si lo quieres hacer, puedes hacerlo, claro, abre la mente tuya, tu corazón, a Dios, mira, Señor, mira cómo yo estoy, mira mi familia, dame, dame fuerza para enfrentar esto que viene ahora, oye, brother, una pregunta, que hay mucha gente séptica, porque hay muchas creencias hoy día, eso lo sabemos y todo es respetable, pero tú dirías, ciertamente, que Dios restituye personas. Papi, Dios no solamente restituye, Dios te hace nacer de nuevo, brother, porque yo, oye, yo pensaba, ahora mismo tú te metes a mi perfil, gente como Antonio Arraiza, criminalista de Puerto Rico, que decían que yo no iba a llegar a 16 años, porque es que en verdad, papi, yo no me metía a droga, pero yo era malo, oíste, yo me metía, yo rompía, yo asaltaba, yo hacía home invasion, yo, oye, y yo tuve, Dios tuvo que pararme, ¿cómo? Usó a la juez Silvia Ricard para que me dieran 20 años, porque ella no me quiso dar 12, porque dijo, ¿por qué te voy a dar 12 si tú no eres adicto? Tú no tenías necesidad de robar, porque yo nunca me canté adicto, este, brother, y eso fue lo que yo te diría que me salvó la vida, a mí me salvó la vida eso, porque si no, yo no estuviera aquí hablando contigo hoy, y hermano, no importa la creencia que tú tengas, es el mismo Dios, ¿entiendes? Dale, dale este, dale este espacio, para que tú veas que él, él, él va a entrar por donde tú menos te lo imaginas, y va a empezar a darte herramientas, te va a dar esta lucidez, que tú puedas decir, gracias señor, hoy estoy mejor, hoy no me metí droga, vamos para mañana, y al otro día pasaste, y gracias a Dios, llevo dos días sin meterme droga, sí, resbalándome, y tengo dolores, pero cuando pase un mes, ya los dolores no van a estar, vas a estar gordito, ya en ese mes, a lo mejor, alguien te puso el ojo, si estás yendo a la iglesia, una siervita de la iglesia, si estás en la calle, alguien de la calle, que en verdad quiere un hombre, que no esté en droga, te va a poner, oye, porque tú el que se mete droga, de verdad, oye, son gente inteligente, brother, yo no he visto un tecato bruto, yo no he visto un tecato bruto, sí, han cometido la brutalidad, está en la edición, pero para tú mantener un vicio, 12 y 15 años, tú no puedes ser un bruto, tienes que ser ingenioso, tú no tienes que ser un, oye, no puedes ser un bruto, porque los brutos, rápido los cogen, y le dan, qué sé yo, cuánto, ¿entiendes? y entonces pues, por eso es que yo creo mucho en Crea, también en los hogares Crea, porque en Crea, brega contigo, otro que fue tecato, ven, a, 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 a diferencia de otros programas, que son estos tipos con corbata, que se creen que se la saben todas, y esos programas no funcionan, pero el mejor programa que hay en tu vida, es cansarte, si tú no te cansas, tú no vas a salir, del bobo de los bobos, así que mi mensaje es ese, brother, tienes que cansarte de la porquería, tienes que cansarte de ver a los tuyos sufrir, tienes que cansarte de ver a tu hija, que no quiere que la gente sepa que tú eres el papá, porque estás por ahí, haciendo barbaridades, tienes que cansarte de todo eso, cuando te cansas de todo eso, te comunica con Teyser, te comunica conmigo, y te metemos un programa, y tú vas a ver que de ahí, tú vas a coger, ¿verdad? Porque aquí, lo bueno que tiene la ciudad de Nueva York, que no simplemente, te meten al programa, sino que, por ejemplo, llegaste, no tienes casa, vas a un chéster, del chéster, vas al programa todos los días, pero tienes que hacer un par de cosas, y ya te van a dar tu apartamento, y empiezan a darte cupones, y si puedes trabajar, te obligan a trabajar, porque para darte cupones, aquí tú tienes que trabajar. Claro. Y oye, y vas a llegar al extremo, como yo hoy en día, de que ya yo no vivo de nada, a mí me quitaron los cupones, a mí me quitaron el SSI, oye, pero yo me levanto todos los días, con esta fuerza de querer trabajar. Y con una sonrisa, mi rey en la cara, porque yo te veo que tú eres un ser humano alegre. No, y tú repartas alegría al mundo, mi rey, hablando claro. Oye, en verdad, eso del chamaquito, a mí me dolió, porque él puede ser hijo mío, y él no sabe, que eso le puede costar hasta la vida, sí, porque hay gente celosa, que están locos todavía, o sea, hay gente en la calle, que tú le hablas mal de la asociación, y te meten un puño, o te meten un tiro, porque los hay todavía, tú sabes, y él no se ha dado, con un tipo de esos, gracias a Dios, que simplemente disparó por la boca, porque es que brother, tú te puedes montar por aquí, y decirle a quien sea, tú eres esto, y tú eres lo otro, pero tú no bajas, tú no vas y se lo dices de frente, y yo creo que eso no es de hombre, brother, mire, quédese en lo suyo, si tiene problemas, resuélvalo, y si está en posición de salir de la adición, verdad, está Dios número uno, y como instrumento estoy yo, que te damos, brother, yo más linda no te la puedo poner, porque yo te voy a llevar, yo te voy a sobar, como quien dice, yo te voy a acariciarte, oye, lo que necesito es que tú salgas de ese problema, para que tu mamá y tus hijos, en un futuro puedan decir, verdad, mi mamá ya está muerta, pero mis hijos pueden decir, diálogo, el viejo mío, echó para adelante mi viejo, mi viejo era esto, pero hoy es esto, y ese es el mensaje, brother, que en verdad, tenemos que aprovechar, plataformas como las tuyas, para difundir, no, que si le dieron a aquel, que si a aquel le ayudaron a la mujer, no, también sacar un poquito de espacio, verdad, para decirle a la gente, que hay opciones, y hay oportunidades, no esperes, no esperes a que, no esperes a que tengas, una enfermedad incurable, no esperes a verte, en una silla de ruedas, no esperes verte en un hospital, que nadie, oye, todavía estás a tiempo, aprovechalo, amén, Jorge, de verdad que, encantado, por haberme sentado contigo, no tengo palabras, para referirme, mira, aquí tenemos a todas las personas, comentando, está NoFace, que dice, que este es el mejor directo, que ha visto en su vida, Jorge, para mí es un honor, haberte tenido aquí, espero y confío, que esta no sea la primera vez, y la última, que nos vamos a sentar, no va a ser, no va a ser, créeme, que vuelvo y te digo, yo no hago esto, yo lo hago por, por general, por derecho propio, yo tengo mi canal en Facebook, yo tengo mi canal en YouTube, pauta ahí tu red, mi rey, que de todos modos, cuando yo suba esto para YouTube, yo voy a poner todos los links ahí, para que la gente vaya para allá, pero pauta aquí ahora mismo, en YouTube me encuentras, como Jorge A, Senki Valdeyuli, Díaz por APR, en Instagram, como el, rayita duro, J Senki, en Facebook, como Jorge A, Senki Valdeyuli, en Tisto, como Senki, pues Tisto, yo no lo jodo mucho con Tisto, porque yo con los chinos, no me llevo, y, pero, pero, digo, en ese aspecto, porque como te dijeron otros días, yo estaba con un compañero, con un compañero, que era chino, yo te di, sí, sí, pero nada, esa gente te venden la información, y hacen contigo lo que te da la gana, pero en esencia, yo no quiero cantidad, yo lo que quiero es calidad, y en mis videos, lo que vas a ver es, cosas reales, ahí yo no uso, oye, yo no uso estribillo, yo lo que pongo es porque lo viví, porque sé que es ahí, y nada, brother, este, yo sé que tú vas a seguir, taggeándome, en todos tus directos, yo siempre voy a estar pendiente, porque aunque esté en la ambulancia, yo tengo televisor en la ambulancia, yo tengo teléfono, tengo un teléfono aquí, tengo otro teléfono aquí, o sea, que yo siempre estoy al día, y el viejo, pues el viejo está tranquilo, él sabe lo que está pasando, él sabe que está viral, y estamos con un proyecto del viejo, que aprovecho, el viejo quiere plasmar, sus vivencias, en un libro, y ya hicimos todos los arreglos, ya está todo, lo que necesito más, es alguien que auspice, o sea, alguien que ponga la torta, para que eso salga, de eso vamos a hacer, un podcast especial, para tirar a las redes, y a ver si alguien lo ve, y puede echar una manita, si te parece bien, mi rey, hacen falta, hacen falta, de ocho mil a diez mil pesos, para hacer un libro, este, ese es su sueño, a lo mejor, a lo mejor lo podemos hacer, ya lo hablamos nosotros internos, pero a lo mejor podemos hacer, un GoFundMe, con toda la gente que vea esto, y a lo mejor alguno puede aportar cinco pesitos, otro diez, otro uno, pero hay poquito a poco, pues mira, te voy a hacer claro, el viejo ya lo hicimos así, y no se recaudó, y ahí mismo lo dejamos, y entonces el mismo GoFundMe, le mandó los chavos a la gente para atrás, claro, eso es otra, el viejo, el viejo es bien quisquilloso, el viejo no quiere que, ah, que te mandaron diez pesos, para hacer un libro, y lo sacaste, y lo usaste en un carro, porque gracias a Dios, el viejo no esternas, pero nada, lo que queremos es, en verdad, alguien que tenga el deseo, y nos vamos, nos vamos a comunicar tú y yo, por interno después, y vamos a cuadrar una vuelta, para que eso sea posible, vale, papi, dale, de corazón, estamos aquí en Nueva York, Dios te bendiga, igual hermano, de corazón, en tu plataforma, te miro así, veo a mis hijos, nada, y hay muchas cosas buenas, que se pueden hacer, y te sigues sintiendo bien, así es, haz lo que tengas que hacer, haz tu música, no le hagas daño a nadie, haz lo que te dé la gana, pero que tu mierda, no salpique a otro, esa es toda, esa es toda la herramienta, y como te dije, estamos aquí papi, en Nueva York, ya yo te dije a ti, en privado lo que hay, y así le dejo saber, al que quiera, brother, al que quiera, ahí están mis redes, me llaman, y te buscamos donde sea, y te llevamos por el camino, que tiene que ser brother, duro, gracias Jorge, de corazón mi rey, muchísimas gracias Jorge, por este tiempo, por este espacio, por abrirnos tu corazón, por mandarle este mensaje, a todas las personas, vamos a hacer una, un contenido muy positivo, con esto, vamos a subirlo, a YouTube, en los próximos días, para que todas las personas, se puedan beneficiar, de ese mensaje, que tú has brindado, de ayuda, perdón, de ayuda, y auxilio, a las personas, que están en una situación, bastante delicada, que ya hemos hablado, de cuáles, y Jorge de verdad, nos vamos a comunicar, luego por privado, tú y yo, luego yo te tiro, tranquilamente en calma, para hablar de, cómo podamos bregar, esa cuestión, de conseguir ese auspiciador, o esos fonditos, para el libro, de don Bonifacio, verdad, y que él pueda relatar ahí, pues todo lo que él vea conveniente, y mira que hay aceite brother, porque yo me senté, yo fui a la casa de él, y vi todos los escritos, papeles que eran blancos, y ya son color kaki, de lo viejo que son, pero como yo te dije también papi, gracias, gracias por darle, la oportunidad, primeramente a Dios, verdad, y segundamente a mí, verdad, porque soy el que tengo que bregar, en la tierra, con la gente, pero brother, Dios no se olvida, de lo suyo, y vas para adelante brother, gracias de corazón mi rey, estamos puestos, para la próxima metra, para la próxima cuadramos algo, porque me quería sentado, y tranquilamente con Jorge, y darle su espacio, de verdad, esto, pero más adelante, con el favor de Dios, nos volveremos a sentar de nuevo, para mandar otro mensaje positivo, a la comunidad, para ver de qué manera, podemos llevarle un mensaje, de conciencia, a la comunidad, y ya iremos cuadrando, algunas cositas, Jorge, de corazón, gracias de verdad, mi rey, quiero mandarle un saludo a metra, papi, esa es la actitud, o sea, esa es la actitud, olvídate de lo que digan, sigue para adelante, a ti Teisel, sigue para adelante, olvídate, ustedes le dicen haters, yo le digo bobos criados, de dos o tres, que han hecho dos o tres comentarios, papi, pero si, como tú me dijiste, si de Dios hablaron, que hablen de nosotros, ni modo, ni modo, así que, gracias, gracias a ti, Jorge, de verdad, muchísimas gracias a ti, de corazón, mi rey, de corazón, dale, dale, dale para abajo tú ahí al video, gracias familia, les quiero mucho, cuídense.